Gracias por ver el video. Voy a estrenar una película con uno de los productores de esta película, que se llama Andrew Fierber, que es un productor que vive en Estados Unidos, que ha producido muchas películas en Estados Unidos. Su primera película como director, que se llama El Cielo de Estados Unidos, en español, y se estrena este año. Vamos a ver en qué festival se estrena y después se estrena en México. Vamos a llevar tiempo también con el proyecto de las películas completas. Estamos con las obras los fines de semana. El fin de semana vamos a empezar a giras. Vamos a seguir haciendo giras a partir del año que entra. La película está más produccionada. Ya la hice. También se estrena en febrero en el arte-chocolate de una película de Martin Business, que estamos con Carla Sousa y yo. Y viene por ahí esperando noticias de Chloroforma, una serie que salió en el principio, desde todos. Que le fue muy bien, claramente le dijo mucho más. Esperemos que podamos hacer una película. ¿Y va a participar Zuriabega en esta nueva temporada de Chloroforma? Pues sí, así que diría que siempre. No sé, lo que sé es que todos los personajes son iguales que seguimos. Supongo que sí, lo voy a tocar. ¿Te gustaría que compartieras esa serie en la película, que es una muy buena película democrática? Ya lo hicimos, ya compartimos juntos. Fueron pareja en la serie y hay una historia ahí que se queda ahí con el curso y que vamos a seguir desarrollando. A ver, en la serie es exitosa, soy tu fan. Ahorita acabamos de cambiar de gobierno. Muchos se decían que el gobierno que estaba de pan, estaba como frenando una tercera temporada. ¿Crees que se debe frenar una tercera temporada? No sé, no tengo idea. Lo que sé es que mucha gente la quiere ver y muchos de los que fuimos parte de Sonto PAN. Queremos ir a la serie porque es una serie que hicimos también entre cuates y disfrutamos mucho hacer. Entonces, ojalá y podamos continuar esa temporada. Maya Zapata, Martina Tomano, Johanna. Se estaban sumando, pero ellos en particular se estaban sumando a estar literalmente ante las cámaras que se hicieran esta serie. Que eran fans de verdad. Entonces, ¿tú te sumarías? Sí, por supuesto. Somos amigos. La hicimos juntos. La disfrutamos juntos. Por supuesto, lo queremos seguir haciendo. Oye, Rosvaldo, por otra parte que viene el tema, ¿cómo ha sido tu pasita como padre o como la has estado disfrutando? Estoy muy contento. Héctor, Héctor Edith González. Saca las textos Edith González. Refinó un premio de teatro. Te preguntábamos también, lamentablemente, por la situación tan terrible que está pasando a las de la Torre. ¿De qué manera ustedes lo están apoyando como compañeros? No me gusta hablar de los problemas de otros, ni siquiera sé ni nada más. ¿Al fallecimiento de su sobrino? Sí, ese es un problema muy interesante. ¿Y por favor, brindándole ese apoyo de compañeros? Es antiguo, lo quiero mucho, lo disfruto mucho. ¿Algún recorramos de un programa relajado, se venen, se curan la cruda? Con micheladas. ¿Micheladas? Sí, ¿qué otra vez? Muchísimas gracias a todos. ¿Qué otra vez? Muchas gracias a todos. Gracias.